El Mundial Sub-20 para Guatemala es uno de los compromisos más importantes dentro de la agenda del fútbol nacional. Y es que dicho Mundial, mis hermanos, se espera que sea uno de los puntos de inflexión en nuestro fútbol, donde de esta camada de patojos, de jóvenes, de héroes para muchos, se pudieran desarrollar de la mejor manera para así poder tener cada vez más talento ya formado y así poder dar un impacto a nivel internacional en los posteriores años. Y para ello, mis hermanos, al final se necesita lo que es un campamento de preparación o varios campamentos de preparación. De momento, a su llegada a Guatemala, el profesor Rafael Loredo ha hablado, ha dicho de que se están esperando confirmaciones de campamentos y también se ha hablado de que la Selección Nacional Sub-20 no puede parar. Tanto en escauteo de jugadores como también, mis amigos, al momento de estar teniendo partidos amistosos. Muchas personas se han molestado porque Guatemala no ha podido tener un rosa internacional con otras selecciones. Y, por ejemplo, fue a Estados Unidos a hacer una gira donde tuvo que enfrentarse a varias academias de fútbol y a varios equipos con sus filiales. Y al final, pues déjenme decirles de que en esa participación la Federación Nacional no recibió ningún céntimo de dinero por ir a participar en esos torneos. Simple y sencillamente lo hicieron para que los jugadores tuvieran una experiencia más y así poder desarrollar cada vez más su talento. Sin embargo, mis amigos, el día de hoy se ha estado saliendo la información de que Guatemala ya tendría lo que es dos campamentos más preparados a falta de confirmación oficial. Se había hablado muy fuertemente que Guatemala pudiera tener lo que era un campamento en México con algunos filiales de equipos mexicanos para poder así ir probando cada vez más a los jugadores con diferentes equipos de diferentes niveles y también de diferentes países. Y también había un rumor de que Guatemala podría ir incluso a jugar a Sudamérica, donde podría llegar a tener ahí algún tipo de campamento. De momento, esto se ve lejano. Hay una posibilidad muy fuerte que los dos campamentos restantes para la selección sean tanto en México como también pueda ser el próximo en Canadá. Sin embargo, mis amigos, vuelvo y repito, se necesita lo que es la confirmación oficial. Según la planificación que se tiene prevista por parte de la Dirección Deportiva de la FEFUT, en septiembre se tendría que viajar a Canadá para sostener un campamento con varios partidos de fogueo y posteriormente el otro campamento sería en el mes de noviembre y así dando que los jugadores puedan tener cada vez mejor desarrollamiento de su talento y así esperar que en los posteriores meses puedan tener ya compromisos con selecciones que también ya se estén preparando para la gran cita mundialista. La verdad es que a mí esto que la selección esté teniendo campamentos me parece una idea fenomenal y esperemos de que todo salga de la mejor manera. Pero a vos, ¿qué te parece? ¿Te gusta que la selección vaya a estos campamentos? ¿No te gusta? Bueno, te quiero leer en los comentarios. Deja un fuerte like y suscribirte al canal. Te envío un enorme abrazo. Que yo te diga. Chao.